La invitada de ahora fue la senadora Lili Merodio. Se le volvieron a tocar los nueve proyectos que traemos. Ya agregamos uno más, que es el Seguro Social. Entonces, pues ya con esto nosotros cerramos el ciclo de lo que era nuestra primera etapa, lo que queremos hacer. Ahorita, los proyectos los tiene, los que los encabeza el presidente municipal, que es el que debe de ver por la ciudad. Nosotros como consejo, por ejemplo, somos los que tocamos el tema y se los presentamos. El gobernador del estado también está aportando como cabeza del estado y ahorita ya se lo presentamos también a los diputados y ahora se lo presentamos a la senadora. De aquí en adelante lo que nosotros estamos solicitando es que no tenemos que esperarnos a que haya una visita del presidente de la república o de algún secretario o algún director. O sea, nosotros lo que queremos es que ya caminen todos los proyectos. Si estamos tocando el tema del Seguro Social, pues qué queremos ir, aunque nosotros tengamos que ir a la Ciudad de México, ir con el director y decirle, mira, estos temas son importantes para la ciudad y queremos que lo nos resuelva. Y a eso ya estamos todos enterados, ahora sí los involucrados, que es los senadores, los diputados, el gobernador, el presidente municipal, para que, o sea, lo ideal sería que en una reunión de trabajo estemos todos, el senador, el diputado, el gobernador y todo, y con eso yo creo que México nos escucharía, aunque la reunión sea en la Ciudad de México, no es necesariamente que tenga que venir. ¿Y a qué se comprometió ella darle seguimiento? Ahorita vamos a trabajar con ella en lo que es el Seguro Social y va a tocar varios temas importantes también de eso. ¿Tiene la esperanza de lo del Seguro por lo menos? Claro, mira, es que lo que menos podemos hacer es decir que no se puede o que no nos están haciendo caso. Nosotros queremos que siempre estarles retomando y estarles diciendo. Nosotros ya logramos sacar el compromiso que se ha cumplido hasta ahorita, desde que lo sacamos, es que nos estemos juntando una vez al mes con el presidente municipal y con el gobernador. Ya llevamos dos reuniones con cada uno de ellos. Han salido, la primera reunión fue la presentación, que se sumaran a los proyectos, pero lo que sí es que debe quedar claro es que Juárez necesita mucho más que esto. O sea, lo que nosotros hicimos es no llevar una agenda de 30, 40 puntos que pueden seguir y seguir. Traemos nueve, si uno se baja, subimos otro y ahí vamos siguiendo y para eso estamos aquí todas las cámaras, que cada quien en su cámara va diciendo, sabes que este tema es importante, súbanlo, como ahorita subimos el del Seguro Social, que es un tema que salió en los últimos 15 días muy fuerte y no lo queremos dejar hasta que no se resuelva.